1,784 nuevos infectados de la enfermedad COVID que genera el coronavirus descubierto hace apenas dos años son los que se han registrado durante el mes de enero en el municipio de Uruapan. Hasta el último día de diciembre, en la Perla del Copaticcio, se tenía un conteo de 10,456 contagiados. Sin embargo, ahora que enero acaba de terminar, de los 27,647 pacientes que han sido estudiados en la Secretaría de Salud, en el Instituto Mexicano del Seguro Social y en el Instituto para la Seguridad Social de los Trabajadores del Estado, 12,240 de ellos dieron positivo a COVID. Es decir, hasta el corte de anoche en Uruapan han sido 12,240 las personas que se han infectado con el nuevo coronavirus, de entre el universo de las que se han hecho estudios en instituciones del sector salud. Es decir, aquí no se está contemplando todas aquellas personas que fueron examinadas en laboratorios privados, ni las que no han sido examinadas. Hasta noche, Uruapan registró 27 nuevos casos y por fortuna ninguna nueva defunción. Sin embargo, el acumulado negro es de 729 personas que han fallecido por complicaciones derivadas de la enfermedad COVID, desde que este virus hizo su aparición aquí en la Perla del Copaticcio hasta la fecha. De todas las personas que se han examinado, 15,319 han resultado negativas. Actualmente hay 88 personas sospechosas quienes están esperando que el sector salud les entregue los resultados de sus estudios. Se sabe que hay 264 pacientes activos, es decir, 264 personas a las cuales el sector salud le está dando seguimiento y que están en condiciones de propagar el nuevo coronavirus. De la totalidad de los infectados en Uruapan, 11,247 se han recuperado y de la totalidad de los 12,240 contagiados, 6,616 son mujeres y 5,624 son hombres. En estos momentos, la tasa de letalidad, esto es, el porcentaje de personas contagiadas que fallecen, es de 5,96. Lo que sí es muy alto es el índice de positividad, o sea, que del total de las personas que son examinadas, el 44,27 dan positivo a COVID, casi la mitad de las personas que son analizadas. Por lo que respecta al ámbito estatal, hasta el corte de anoche, se registraron 877 nuevos casos, de los cuales la mayoría, 459, correspondieron a Morelia, 56 a Lázaro Cárdenas y 27 a Uruapan. Hasta el momento, de las 465,765 personas que han sido estudiadas en instituciones del sector salud, han dado positivo a COVID en Michoacán, 151,487. 832 son sospechosas, han dado resultado negativo, o sea, que no están infectadas, 313,446 y se han recuperado 139,437. Lamentablemente, de la totalidad de las personas que dieron positivo a COVID, 8,136 michoacanos han fallecido. Con imágenes y edición de Pablo Ponce para Multimedios Televisión Grecia Ponce.